Habla en tus lágrimas y no quisiera dañar un gran poder en tu lugar tus lágrimas. Lágrimas, el lenguaje mudo de tus peces, regresa a lágrimas. La callada voz, vengo luego por las lágrimas. La callada voz, vengo luego por las lágrimas. La visita muestra ver que mi amor son lágrimas. De pasiones, ondas y de rindes lágrimas. La palabra fiel de tu alma en tu rumura lágrimas La verdad final de tu rumura lágrimas Yo siento hundirme y me estremezco Si veo caer tus lágrimas Yo me arrepiento del mal que haya hecho Si veo caer tus lágrimas Yo me consuelo, me abrazo y te beso Si veo caer tus lágrimas Yo quisiera mover en lugar tus lágrimas Lágrimas El lenguaje duro de tu espejo Yo me arrepiento del mal que haya hecho Lágrimas De dolor profundo y de alegrías Lágrimas La palabra fiel de tu alma en tu rumura lágrimas La verdad final de tu rumura lágrimas Lágrimas La verdad final de tu rumura lágrimas La verdad final de tu rumura lágrimas Venga, 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 venga Bueno Bueno No, no, no.